bienvenidos felinos y felinas al gato dios y mandia se acabó la temporada de silo pero no te preocupes ya está confirmada que tendremos segunda temporada apple tv le dijo que sí así que vamos 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 a tener una segunda temporada de esta maravillosa serie protagonizado por rebeca rebeca ferguson que ya la volveremos a disfrutar en la parte 2 de doom una maravilla lo que hemos visto en esta serie que me ha encantado y vamos a analizar a detalle qué es lo que ha sucedido en este final de temporada vídeo explicando todo y vamos a teorizar qué podría estar pasando algunas preguntas que tú y yo tenemos que podemos estar explorando en cuanto a posibilidades de la segunda temporada arrancamos el episodio con estas personas no estamos dani y el informático el nerd informático que lo sabe todo y la sheriff le dice oye sabes que este vídeo lo tienen que ver todos hay alguna forma de hacerlo obviamente le dice que sí hay una forma pero es peligroso porque todos los niveles tienen checkpoints pero la sheriff es sumamente astuta sabe cómo moverse conoce el lugar que decide moverlos y se ha estado moviendo por ahí en toda la temporada por eso es que no la detectaban estaba moviendo por el ducto de reciclaje y es así como deciden irse y escapar de aquí porque los raiders los raiders de judicial estaban por buscarlos porque ellos lo ven todo lo saben todo tienen cámaras en todos lados es realmente imposible escapar de ellos imposible escapar de ellos pero por los ductos se puede por lo ducto se puede bernard el alcalde bernard y sims no tienen idea de cómo encontrarlos no tienen idea dónde están están bastante preocupados hay algo que queda ahí súper al aire con qué es lo que pasó con billings y sims porque sims aboga para que él a pesar de tener el síndrome se vuelve el nuevo sheriff claro 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 uno puede decir la facilita es porque se va a volver su marioneta tiene que hacerle caso sí o sí o pierde las cosas en realidad no están haciendo una excepción sino que sims está guardando el secreto pero digamos para poder coaccionarlo esa es la otra que está pasando y no sé si billings en algún momento le contará lo del diario de georgia no las aventuras de georgia y sobre todo qué página es la que él tiene qué página crees que es la que arrancó y se la guardó y por qué qué sucederá con eso en la segunda temporada no tengo idea la cosa es que vemos que conectan el vídeo y supuestamente se reprodujo pero no sabemos si realmente se reprodujo en todas las pantallas del silo o solamente en la sala de control donde todos son ordenados inmediatamente tapar los ojos y lo hacen de una manera de sumisión absoluta y tienen que luego olvidarlo y bernard es un crack es un capo y hackea todo cierra los accesos para que nadie pueda ver esto pero no nos ha quedado claro si alguien más fuera de esto logró ver en realidad por la reacción de todos en el episodio me parece que no que más allá de las personas del monitoreo nadie más ha visto esto porque si no algo más hubiera pasado y ya está es inevitable los van a atrapar no hay forma de que no los agarren ya el mismo bernard dice sabes que ella es inteligente y es temeraria pues se debe estar moviendo sin importar el peligro el único lugar que queda es el ducto de reciclaje así que manda a buscarla por allí pero incluso dispuestos a matarla no porque le comienzan a lanzar reciclaje no te pases reciclaje y ella al ver que ya es imposible escapar de todo esto pues decide dejarse caer dejarse caer porque si no va a morir felizmente la logran sacar de ahí antes de que le caiga ese tremendo pedazo de metal que era un como una especie de ventilador aire acondicionado no sé qué habrá sido esa caja exactamente y la llevan donde walker porque es el lugar inminente es el lugar al que obviamente la tienen que llevar lo curioso es que demasiado rápido gnox como que lanza la alerta les avisa a los de judicial para que vengan por ella como para proteger a la gente se entiende que quiere proteger a los suyos porque él ve que es inevitable que la atrapen inevitable que la que la encuentren los de judicial llegan el alcalde en una rompe el disco duro y mucho ojo con los números a disco duro número 18 cuando hubo el tema de la declaración en los episodios iniciales por la alcaldesa hablaban del día 6 a la hora 6 de la semana 6 entonces el 18 está muy presente aquí el llaverito es el número 18 del alcalde recordar vemos eso que a veces brilla rojito a veces no que hay hay cosas que nos han dejado ahí puntualmente para explorar en una siguiente temporada obviamente y algo muy importante es el trato que hacen no sabes que deja de decir que no quieres salir y tu gente no va a tener represalias todo el mundo comienza a ver que a ella la llevan en grilletada y que ya fue simplemente ya fue pero hay algo que le dice julie la ex sheriff no nicole le dice a walker porque le dice algo tengo que decirte que le dice no sabemos le habrá dicho la verdad sobre el vídeo que le habrá dicho que le habrá dicho habrán hecho un intercambio del disco del disco duro habrá habido tiempo para eso no lo sé vamos a descubrir muchas cosas en la siguiente temporada lo que sí vemos es que acá en base a una conversación de cómo se inició todo se da cuenta walker que hay algo con la cinta hay algo con la cinta y que la cinta que ellos tienen en judicial es realmente mala o que usan para estas cosas es realmente mala y la suya superior pero podría ser adrede esto se atreve a salir por primera vez de su de su casa de 25 años y creo que esta condición se llama agorafobia algo así no estoy muy seguro si tú sabes cómo se llama este miedo a salir ponlo en los comentarios por favor y va a buscar a la que fue su novia que ya la vimos en un cuadro en episodios anteriores y que es la encargada de suministros y yo en realidad en ese momento creía yo realmente en ese momento creía que lo que iban a hacer era como que suministros eran alimentos y todo ese tipo de cosas y que podríamos ver acá como que un chantaje no no vamos a darles alimentos a menos que liberen a la sheriff michaels y por ahí iba a ir la cosa yo realmente creía que por ello era la cosa pero no no era eso a la sheriff la llevan a ver qué es lo que pasó a george qué es lo que le pasó y en realidad el man se lanzó al vacío para proteger a los suyos para proteger a todos los que sabían sobre el disco duro y acá la sheriff se da cuenta de que no tenían opción o sea no había forma de que ellos ganen esto porque todo estaba demasiado monitoreado o sea es jugar con otras reglas imposible imposible que ellos puedan llegar a algo entonces ella ya es llevada llevada para esperar simplemente el momento de su salida y comienza a recibir visitas no reviene la visita de su padre que incluso le pregunta el por qué por no se explica por qué justo cuando están digamos recuperando su relación no es eso podría ser como padre lo entiendo y ella quiere decirle pero no le dice porque tiene que proteger a los suyos luego viene su amiga shirley y le deja la nota de marta no de marta walker y la nota como que le dice que los de judicio los de suplementos son buenos y que la que ella la quiere pues y acá ya se comienzan a abrir algunas cosas ella ya la preparan para ir le hacen las medidas y todo para saber cómo va a ser su traje el alcalde también llega a visitarla y comienzan a tener una conversación intensa en la que ella le pregunta por qué no revelan la verdad y una de las cosas que le dice es por qué no revelan lo que hay debajo del silo y esa vez el portón de metal y él pone una cara como que no sabe nada de eso no sabe nada de eso y por eso es que luego va y creo que va a tratar de armar el disco duro para intentar sacar esa información por ahí algo que él no sabe creo que él no tiene idea de que hay más silos de que hay más silos y que él tiene el silo número 18 yo creo que por ahí va la cosa la sheriff sale y cuando sale ustedes saben no todo lo hemos visto siempre reciben este humito este esta cosa para limpiarlos y luego salen al exterior y ven este display en la pantalla que ella inmediatamente lo relaciona con el vídeo que observó antes y se da cuenta que es mentira que están proyectando algo que lo que ve no es cierto que en realidad la están engañando y es ahí donde incluso se tropieza se topa con el cuerpo del sheriff le pone la su su plaquita claro antes va y su su muestra de no voy a limpiar todo el silo está como que qué está pasando no va a limpiar y todo esto y cuando el alcalde y sim se esperan la muerte inevitable como diciendo ya ahorita porque ya le toca morir así que tranquilos no pasa nada pues no muere continúa avanzando continúa avanzando en realidad el alcalde se asusta muchísimo cuando la ve interactuar con el cuerpo del sheriff holston y se va corriendo se va corriendo porque dice ella lo sabe ella ya se ha dado cuenta y también podemos darnos cuenta acá nosotros darnos cuenta acá que sims no sabe todo lo que bernard sabe o sea sims no está autorizado a verlo del vídeo porque también le pidieron que se voltee entonces hay cositas que de repente hacen que sims sea diferente la próxima temporada no lo sé el tema es que la sheriff se da cuenta de que no ha muerto obviamente porque le han puesto un mejor suministro como que hila no se da cuenta lo de los supplies le apagan la pantalla y ve todo el escenario desolado que es la realidad voltea como para ver lo que está abandonando y se va y la temporada termina con toda la gente del silo observando observando la ella irse y ella va avanzando y caminando lentamente mientras la cámara se aleja y nos muestra que hay múltiples silos múltiples silos desde donde podemos ver hay más de 30 pero imagínate al espalda de la cámara debe haber más de 30 más estamos hablando de imagínate no sé 50 80 silos claro también existe la posibilidad que no todos estén bien no no todos probablemente sobrevivieron todos estos años porque ya sabemos que son más de 150 años los que han estado ahí dentro pero hay algo muy muy curioso y que tenemos que ponernos a pensar en esto punto número uno no sé si será un error pero recuerden el episodio del apagón no para arreglar al regenerador la pantalla parpadeó y se vio por un instante lo lo verde no se vio un instante la mentira la mentira y para qué ponen la mentira para convencerte de que limpies es un acto de buena fe y de humanidad para que lo último que veas al ir a limpiar sea algo hermoso o sea eso es lo que lo que está pasando realmente eso es lo que vemos acá puede ser puede ser o en realidad no en realidad lo único es que es una forma de manipularte para que caigas en el engaño y limpies para que los demás vean lo bonito que está afuera pero como que raya un poquito porque sería un poco tonto el que ves por dentro de la cama y que que por limpiar la ojos de pronto todo está verde bueno pero esa es la la historia que nos cuentan de repente hay que creer eso no hay que creer eso y otro detalle importante cómo se transmite ese vídeo al traje cómo se transmite ese vídeo al traje porque no hay cables entonces se transmite de manera inalámbrica tipo wifi y ese tipo de cosas eso quiere decir que hay una mejor tecnología de la que hemos visto en el silo porque lo del silo es tipo el juego videojuego fallout que me ha dado unas ganas terribles de jugarlo probablemente lo empieza a jugar la próxima semana sí o sí el lugar donde entró bernard para apagarle la pantalla a la sheriff nichols tiene otro tipo de tecnología puede ser puede ser hay preguntas hay preguntas los otros silos tendrán tecnología similar a la que hemos visto o tendrán mejor o peor tecnología en alguno de estos lugares probablemente todos tienen diferentes cosas porque han experimentado diferentes situaciones imagínate un silo está lleno de todos muertos 10.000 muertos no lo sé o un silo con peor tecnología de la que hay y otro silo con mejor tecnología de la que hay qué va a pasar cuando ella aparezca en la cámara de uno de los silos la gente que está adentro viendo cómo va a reaccionar oye qué hace esta persona ahí qué es por qué está ahí resultaría una revuelta va a haber una revuelta en el silo 18 que es lo que asumo que es el silo de la sheriff nichols o sea nos están dejando varias 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 preguntas otra es ella irá a uno de los silos contiguos se dará cuenta de eso o irá directo a la ciudad irá directo a la ciudad a ver qué sucede hay hay cositas hay cositas en realidad está está muy muy interesante esta serie está muy muy interesante esta serie me ha encantado por completo me ha encantado por completo y espero que a ti también qué crees que está pasando en definitivamente lo que pasó en el planeta lo sabían o sea es como que estaban advertidos de lo que iba a suceder porque tuvieron tiempo para hacer estos 50 60 80 100 silos o sea hubo tiempo ese tipo de infraestructura no la puedes hacer en medio día en un mes no es algo que se hizo con bastante tiempo creo que está evidente también que los silos están conectados unos con otros la pregunta es por qué no se conectaron o de repente hay algunos que sí están conectados y este es el único que no o este es uno de los pocos que no o sea hay múltiples opciones a explorar en la próxima temporada o sea vamos a poder teorizar pero olvídate 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 muchísimo muchísimo quiero leerte en los comentarios y que me cuentes qué te ha parecido esta serie qué es lo que más te gustó si vas a leer los libros antes de la segunda temporada yo te digo yo no los voy a leer porque quiero entrar ultra virgen a esto quiero sorprenderme con todo ya cuando acabe me leeré la me parece que es una trilogía pero aquí quiero saber absolutamente nada gracias por ver este vídeo gracias por disfrutar el contenido de este canal si eres amante del sci-fi suscríbete y pon la campanita de notificaciones porque en 12 días empezamos con las reviews episodicas de la temporada 2 de foundation así como hemos reseñado toda la primera temporada de principio a fin de esa gran serie que se tomó varias libertades creativas pero a pesar de eso yo la disfruté muchísimo nos vemos en el próximo vídeo chau 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 síguenos para más contenido esto fue el gato de osimandias